Estamos a ritmo Ya me pasaron las atas donde están todas las gatas Los giles se rescatan cuando caigo con la banda Cero pico y pala, cero pico y pala Aca se vacila compañero a todo nada Cala hasta abajo traidora move la cacha Move la cacha, move la cacha Move la cacha, move la cacha Ya, 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 ya Todas las cacha, 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 cacha Nos fuimos pa'l sal de un gejo peo Pach, cacha, cacha, cacha Quedamos pa'lante Cach, cacha, cacha, cacha Nos fuimos pa'l sal de un gejo peo Pach, cacha, cacha A ella le gusta el bandidaque Esos que andan con diamantes Con un truchito flama y brillantes los metales Si la gata le tira saben que vamos pa'lante Dale mami vamos a mandarle Darle, 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 Darle Pa'l gran, pa'l gran Darle, 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 Darle Pa'l gran, pa'l gran ¿Dónde está mi gente que fuma marihuana? En un motorcito que suena a rap Para meterlo hasta el fondo 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 Dale, move el booty Dale, move el booty Dale, move el booty Dale, move el booty Me pasaron las altas Donde están todas las gatas Los giles se rescatan cuando caigo con la banda Cero pico y pala Cero pico y pala Cero pico y pala Nos fuimos a calzar de un gajo peo Te vamos pa'lante Que fuimos a calzar de un gajo peo A ella le gusta el bandidad Eso que andan con diamantes Con un truchito flama y brillante los metales Si la gata le tira saben que Vamos pa'lante Dale mami vamos a mandarle El que la pone a perrear Luis Córdova Remix